Hola amigos, me llamo Natasha y hoy hago este vídeo con mi amigo, ¿cómo te llama? Alexander, Alex. ¿De dónde eres? Soy de Ecuador. De Ecuador, un país muy muy lejano y tengo muchas preguntas muy interesantes, espero que les va a gustar. Así que vean este vídeo hasta el final y vas a saber todo, todo sobre Rusia. Sí, véanlo, es muy interesante. Y dime, ¿cuántos años vives en Rusia? Yo vivo en Rusia ya tres años. Tres años es muchísimo. ¿Ya aprendiste el ruso? Sí, ya lo aprendí. ¿Puedes saludar a mis suscriptores a decir algo? Eh, привет всем. Привет всем. ¿Por qué has decidido viajar a Rusia? Eh, primeramente mi objetivo de llegar acá a Rusia fue estudiar. Ese es el objetivo principal por el cual viajé acá. ¿Y dónde estudias? ¿En la universidad? Eh, sí, en la universidad aeroespacial de Samara. La pregunta muy importante. ¿Qué piensas sobre el invierno ruso? Oh, el invierno ruso es algo que no le recomiendo a nadie experimentar. Es muy frío y la verdad no hay muchas cosas que hacer durante esta época. Es algo que... muy aburrido a decir la verdad. No te da ganas de salir, solo quieres estar en casa, durmiendo si es posible, pero cada mañana tienes que ir a la universidad y... ¡Ah! Es algo muy... muy feo. ¿Medio año esperando el verano? Sí, es seis meses. Si tienes suerte, son seis meses. Si no, como ahora, por ejemplo, aún sigue haciendo un poco frío, así que no es muy agradable estar afuera. Sí, yo te entiendo perfectamente porque es muy difícil soportar el invierno ruso. Bueno, y ¿te gustaría tener ese clima ruso en Ecuador? El clima... no. A decir verdad, no. Yo amo todas las estaciones que tenemos en nuestro país, que prácticamente solo es lluvia y sol. Bueno, si quieren ir a ver nieve en Ecuador, solo vayan a los volcanes. Y eso es lo más cerca de nieve que vamos a estar nosotros y yo estoy muy feliz de ello. ¿Y cómo crees? ¿Tú vas a extrañar la nieve cuando acabas tus estudios y regresas? Eh... a decir verdad, la única actividad que me gusta hacer con la nieve aquí es snowboard. ¿Snowboard? Sí. Y es lo único que hago cuando es invierno afuera y nada más. Así que no mucho. Y yo no voy a extrañar para nada. Bueno, y la gente en Rusia, ¿cómo son? ¿Son abiertos, cerrados, cálidos, fríos? Eh... a decir verdad, los rusos depende también de la época del año. Porque he tenido estas experiencias que he conocido rusos durante el invierno. Son un poco más cerrados. Por ejemplo, aquí todos están deprisa cuando hace invierno porque hace mucho frío. Así que todos prácticamente no caminan, corren a su destino, se puede decir. Así que siempre están con una mala cara, un poco serios, cerrados, no hablan con nadie. Pero, por ejemplo, durante el verano cambia. Muchas personas se vuelven un poco más felices, también por el sol, porque no lo han visto al sol por seis, siete meses. Y sí, son un poco más abiertos, más felices. He visto muchos chicos, digamos, divertirse como cualquier joven. Eso es prácticamente como son los rusos, desde mis ojos, desde mi punto de vista. ¿Y cómo te gustan las mujeres en Rusia? ¿Son guapas? ¿Cómo piensan a todos? Eh... a decir verdad, nosotros como latinos, la primera impresión sobre Rusia siempre ha sido en las mujeres. Porque hay esa mentalidad de que las mujeres rusas son muy hermosas. Y a decir verdad, muchachos latinos, sí. Las mujeres rusas son muy hermosas, pero también son muy difíciles de conquistar. No es como en Latinoamérica, es un poco más sencillo hacerlo. Aquí es más difícil. Tienes que trabajar mucho para conseguir una linda y buena mujer aquí en Rusia. Regalar muchas flores, es muy popular. Sí, las flores son muy populares para las mujeres aquí. Son muy importantes para una mujer. Somos nosotros, las mujeres en Rusia, son muy diferentes que las chicas ecuatorianas. Eh... en partes. Hay, claro, como en todo tipo y en todo país, hay mujeres que son iguales y otras mujeres que son muy diferentes. Por ejemplo, aquí las mujeres en Rusia, muchas veces, ellas tienden más a una relación estable. Buscan un hombre que pueda protegerlas, que pueda darles un buen futuro. En Ecuador, las mujeres son más, no sé, no enfocan mucho en eso, no se enfocan tanto en eso. Aquí las mujeres ponen mucha prioridad en que un hombre sea estable y y tenga un alto nivel de madurez. Ajá, sí. Bueno, no sabía. Pero las chicas ecuatorianas tienen mucho éxito, tienen muchos hombres alrededor que desean ser como novios para esa chica o no. Sí, la verdad, nosotros en Ecuador tenemos el mismo número, se podría decir, o creo que hay un mayor número de mujeres que hombres. Ajá, así que para una mujer es más sencillo conseguir un novio, se puede decir, en Ecuador. Aquí en Rusia es más difícil para las mujeres conseguir un novio, porque acá hay muchas mujeres y pocos hombres. Ajá, ajá, ajá. Dime, ¿y qué te parece los rusos en general? ¿Hablan otros idiomas? ¿Inglés, español, cualquier idioma? La verdad, yo he conocido a pocos rusos que hablen múltiples idiomas. Cuando llegué especialmente, tuve mucha dificultad de comunicarme, porque yo fluyo en el idioma inglés y español. Pero cuando llegué, no había nadie que me ayude. Por más que intenté encontrar a alguien que hable inglés, nunca lo encontré. Tampoco encontré a alguna persona que hable español. No, menos. A decir verdad, el español ahora se ha vuelto un poco más famoso. La gente quiere aprender más español en estos, creo, año, año y medio. Porque ya he conocido a mucha gente que tiene las ganas de aprender español y van a estudiar el español y es algo bonito de ver. Sí, pero caminando por la calle, si quieres preguntar, no sé, cualquier pregunta, no puedes, porque todo, solo hablamos ruso. Casi imposible encontrar nadie que te pueda ayudar con inglés. Es muy difícil, amigos. Así que antes que venir en Rusia, tienes que aprender las frases útiles en el ruso. Sí, frases básicas son muy necesarias antes de llegar a Rusia. Muy, muy necesarias. Tú has visitado otras ciudades en Rusia, ¿te gustaron? ¿Qué ciudades has visitado? Yo tuve la posibilidad de visitar Moscú, Varonezh y Rostov. ¡Varonezh! No esperaba escuchar esta ciudad. ¿Cómo te gustaron las ciudades? Varonezh estuve por lo menos tres, cuatro días. Estuve con unos amigos africanos. Disfrutamos mucho. Encontré un bar en el cual ponen solo música africana y latina. Así que fue muy divertido estar ahí. ¿Y otras ciudades? Sí, Rostov es otra ciudad que me gustó mucho. ¿Tu hermana vive en Rostov, sí? Sí, tengo a mi hermana que vive en Rostov, así que fui a visitarla un día. Y la cuestión es que en Rostov hay fiestas latinas cada dos semanas. ¡Ah! Eso es muy divertido y llama mucho la atención. Hay muchos latinos en Rostov, muchos ecuatorianos y colombianos. Es la mayoría de extranjeros que está en Rostov. Si recuerdo bien, Rostov es también una de las ciudades que tiene el mundial. Sí, correcto. Es una de las ciudades que será anfitriona del mundial. ¿Y qué puedes decir sobre la comida rusa? ¿Tú has probado algo? ¿Tienes algún favorito? Sí, tuve la oportunidad de comer, de probar mucha culinaria rusa. Aquí, a decir verdad, lo que más me gustó, se puede decir, lo que más me gustó creo que es la ensalada Olivier, que es una ensalada muy típica, creo que para año nuevo, algo así. Sí, ensalada rusa, lo conocen todo el mundo como la ensalada rusa. Preparamos para celebrar año nuevo. Es ensalada para cada casa. Sí, es muy típico aquí. ¿Pero has probado, no sé, por ejemplo, pelmeni, borscht? Pelmeni, sí, me gustó. Pelmeni es como doplings, se puede decir. Sí, borscht, no he probado porque no me gusta la remolacha, así que no, gracias. Bueno, puede ser algunos dulces, zgushonka. Ah, zgushonka. Sí, es muy delicioso. Bueno, no como mucho dulce, pero cuando lo hago, sí, me gusta zgushonka, es muy delicioso. ¿Qué te parece? ¿Rusia es más caro o más barato que Ecuador? Rusia, creo que tiene el mismo porcentaje de precios que en Ecuador, excepto en cuestión de frutas, algunas verduras, son mucho más caras aquí. Hay, sí, claro, cosas como comidas, víveres, que son más caros aquí. Vivienda, creo que está por el mismo precio. Digamos, rentar un apartamento, eso está por el mismo precio que en Ecuador. En Rusia, me parece que es más difícil encontrar como la comida rápida, cuando puedes comer afuera. ¿No tenemos esta tradición tan fuerte como en los países latinoamericanos? No, aquí la gente acostumbra comer en su casa, más que nada, porque la comida rápida sí es más cara aquí en Rusia que en Ecuador. Y, más que nada, aquí en Rusia más se acostumbra prepararse la comida uno mismo y comerla. Sale aún más barato. Sí. Tenemos muchos supermercados. Bueno, ¿y hay cosas de Ecuador que extrañas mucho viviendo en Rusia? La verdad sí, hay muchas cosas que extraño en Ecuador. Más que nada extraño la comida ecuatoriana. Es algo que ya son tres años que no he probado. No he tenido la posibilidad de regresar a mi país, así que no he probado esa deliciosa comida. Por ejemplo, no podría cocinar algo como un encebollado aquí en Rusia, no tengo todos los productos para hacerlo. También hay muchas comidas con plátano verde, que acá en Rusia no llega, solo a Moscú, pero es muy caro. No, no, en Rusia imposible ir a un supermercado y encontrar el plátano verde. Sí, acá lo único que hay son las bananas, que son ecuatorianas. Jeje. Son ecuatorianas. Son ecuatorianas. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y también hay una cosa que no puedes hacer en Rusia, es tomar jugos, tomar jugos frescas. Sí, jugos frescos aquí encontrar es imposible. Las, por ejemplo, las naranjas son muy caras aquí. Creo que dos naranjas, tres naranjas máximo estarían costando alrededor de un dólar. Lo que en Ecuador es algo demasiado caro porque, por ejemplo, hay temporadas en Ecuador en las cuales tú puedes encontrar veinte naranjas por un dólar. Así que, por ejemplo, aquí no hay nada como nosotros tenemos un desayuno con jugo fresco. No, nunca lo encontrarás aquí en Rusia. No hay ese tipo de frutas para hacer jugo, solo para comer y cuando compras nunca sabes qué te espera, si son buenas o no. Es como, tienes que adivinar. Sí, otra cosa que es difícil de encontrar aquí es aguacate. Yo que amo el aguacate, aquí el aguacate llega muy duro y nunca está fresco. Sí, nunca. Siempre verde y nunca madura. Sí. Y bueno, amigos, creo que es todo. Espero que les va a gustar ver este video. Si les gusta, por favor, no olvides regalarnos su like. Escríbete algún comentario, alguna pregunta abajo de este video. No olvides compartir este video con tus amigos y nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos. Les mando un besoto desde Rusia. Nos vemos. Chao. Chao.